Muchas gracias por estar acá en este espacio Muchas gracias Yo voy a A compartir Pantalla A ver Me avisas si Está Estamos Si se puede visualizar la pantalla mía Si ahí se puede ver Ok y entonces Bueno aquí ya Pues debemos estar Ubicados en donde O algo similar A cuando se ingresa a la biblioteca Digital Magisterios del servicio La biblioteca del tecnológico de Antioquia Bueno esta presentación Tiene dos partes Bueno la idea Es que pues ustedes Y la comunidad Del tecnológico de Antioquia Pueda Comprender de qué se trata este recurso Y entender cómo se usa Y una digamos de una de las formas Pues Pues más efectivas Es que pues entienda bien El fondo editorial De dónde proviene Y cuál Digamos Como cuál es un poquito Su trayectoria Y la segunda parte Pues ya tiene que ver más Como Con una parte más operativa Pues de Cómo funciona Y cómo se realiza una búsqueda Y cómo se le dan los libros Etcétera Pues algo que realmente Como muy sencillo Y sin embargo Lo vamos a ver Pero pues Les voy a comenzar Hablando De Digamos Del fondo editorial El cual permite Acceder a esta herramienta Pues que Intenta o procura Hacer un Un recurso De consulta Integral En temas de Educación y pedagogía Pues Con la finalidad Pues de De poder apoyar Y complementar Los programas De En especial Pues para el caso El tecnológico De 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 la facultad De educación ¿Verdad? Bueno Entonces Yo les voy a contar Un poquito Sobre la editorial Magisterio La editorial Magisterio Es una editorial Colombiana Fundada por Educadores colombianos Más o menos Hacia mediados De los Años 80 Y pues Surgió Dentro de un Movimiento Bastante Particular Que fue el Movimiento Pedagógico Nacional Este movimiento Pues es uno De los movimientos Que ha Marcado O que tuvo Una Gran importancia En definir Pues el Como una Un horizonte El derecho A la educación Y dentro De ese Horizonte Pues la figura El maestro No tanto Como un Operario O alguien Pues como que Repite un Guión Un Un Libreto Dentro de un Salón de Clases Sino Más bien Como un Trabajador O un Digamos Por decirlo De alguna Manera Como un Trabajador Del conocimiento Como un Intelectual Y En este Digamos Como en el Desempeño Pues como El desarrollo Así como De esta idea Del maestro Como un Intelectual Pues está El saber Pedagógico Que es como El saber Específico De esta Persona Que Que toma Esta Digamos Que tiene Este trabajo Y pues la Necesidad De Lograr Que este Saber Pues se Desarrolle Porque se Considera Que es Central Para el Mejoramiento De la Calidad De la Educación En Cualquier Parte Pero sobre Todo Pues en Nuestro País Dentro De Pues este Movimiento Fue un Movimiento Pues que Convocó No solamente Al Digamos Al Al Gremio De los Maestros Sino que Fue un Poquito Más Allá Y Convocó Figuras Públicas Y También Políticos Etcétera Como a un Nivel un Poco Más Amplio Sin Embargo Pues es Un Movimiento Pues que Fue Liderado Por Educadores De Aquí Surgieron Figuras Muy Digamos O En Este Movimiento Participaron Figuras Muy Importantes Que Después Pues se Destacaron A nivel Nacional El Caso Pues más Conocido Es De Antanas Mocus Que después Fue Alcalde Bogotá Y Presidente de Colombia Y O Carlos Eduardo Vasco Que fue Director De 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 La Misión Y Coordinador De La Misión De Ciencias Que Se hizo En Los Años 90 En La Que Participó Gabriel García Márquez Pero Pues Muchísimas Figuras El Profesor Averro Rodríguez Que después Fue Viceministro De Educación Y Secretario De Educación De Bogotá Digamos Que Aquí Participaron Muchas 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 Personas Y Pues Se Comenzó A Definir Pues Como Esta Idea Del Profesor Como Una Persona Que Que Desarrolla Un Conocimiento Y Que Este Conocimiento Pues De Algún Modo Pues Necesitaba Espacios Y Necesitaba Como Un Canal Para Difundirse Y Es Así Digamos Dentro De Este Movimiento Dentro De Este Contexto Muy Particular Dentro De La Historia De La Educación De Colombia Que Surge La Editorial Magisterio Justamente Como Ese Canal Como Ese Digamos Que Si vamos Atrás Hacia Los Años 80 Y Muchos De Los Estudiantes De Hoy en Día No Pueden Imaginarse El Mundo Sin Sin Internet Sin Teléfonos Sin Sin Computadores Pero Pues La Palabra Escrita Y El Impreso Y Había Editoriales Pero Pues Estas Editoriales Pues No Pues Siempre Existió Un Poco La Idea De Que Los Profesores No Les Interesa No Leen No Les Interesa Leer Solamente Quieren Dar Su Clasecita Y Hasta Luego Sin Embargo Pues Esto Al Parecer No Es Así Porque Pues Digamos Que Este Proyecto También Atestigua Ya Veremos Digamos Una Parte Pues Como De La Gran Cantidad De Contenido Que Han Producido De Los Educadores En Colombia Y Que Han Encontrado Una Audiencia Pero En ese Momento Estaba Esa Idea De Vuelvo Digamos Que Se Necesitaba Ese Canal Y Las Editoriales Que Existían En ese Momento Pues No Veían Que Hubiera Como Una Posibilidad Ahí O No Tenían El Interés Y Es Así Como Pues Surge La Editorial Magisterio Pues Con Con Este Fin Es De Aportar A la Educación En Colombia Un Poco Convirtiéndose En Un Canal Para El Debate La Discusión La Divulgación Y La Introducción Pues También De Nuevas Ideas Y De Nuevo Conocimiento Dentro del Panorama Colombiano Nacional Esto explica Mucho Pues Digamos La Composición Del Fondo Sin duda Aquí hay una Gran cantidad Dentro Nacionalidades Y Hoy Podemos Decir Sobre Todo Pues Latinoamericanos Pero Pues Hoy Podemos Decir Que Tenemos Autores De Todas Partes Del Mundo Una Digamos Algún Un Un Hito Pues Como Que Marcó También Como Esta Esta Gran Apertura Introducción De Plataforma Que Es Un Que Si Aló Es Que No De Puntos Están Moviendo Pantalla O Algo Porque De Que Como Bueno Si Se Tostó O Estamos Bien No 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 Sí 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 Continúa Ok Entonces Pues Digamos Que Está La Revista Que Logró También Como Pues Incluir Autores De Otras Partes Del Del Mundo Y Esa Revista Se fundó En el Año 2003 Y Les Decía Que Está Disponible También Dentro De Esta Plataforma El Proyecto Pues También Incluyó La Creación De Una Librería Especializada En Educación Y Pedagogía El Digamos Que Fue Una De Las Primeras Editoriales En Colombia En Tener Una Página Web Y Eso Le Permitió Desarrollar Una Serie También Como De Servicios Digitales En Particular Cursos Virtuales Desde Inicios De Los Años 2000 Hoy Es Algo Como Un Poquito Cotidiano Pero En Esa Época Pues Digamos Que La Editorial Fue Pionera En Este En Este Campo Y Ya Hacia El Hacia El Año De 2010 Se Dio Inicio A Este Proyecto Que Es El De La Biblioteca Digital Magisterio Pues Que Se Trataba También Como De Aprovechar Esta Esta Herramienta De Internet Para Digamos Como Continuar Cumpliendo Con Esta Labor Como De Contribuir A La Difusión Divulgación Al Debate Pedagógico En Nuestro Medio Pero Pues Ya No En Papel Sino Mediante Una Una Plataforma Que Permitiera Pues A Sus Suscriptores Poder Acceder A Este Contenido Más Digamos Al Contenido Histórico De La De La Producción Editorial Una Buena Parte De Más Nuevos Más Nuevos Contenidos Que Fueran Surgiendo Porque Digamos Que También Un Poquito La Misión De La De La Editorial Ha Cambiado En La Medida En Que Ya No Digamos Como Que Con El Advenimiento También De La Digitalización Pues El Tema Ya De La Publicación No Es Un Tema Crítico O sea Hoy en Día Cualquiera Puede Abrir Un Blog Cualquiera Pueda Abrir Una Cuenta De Facebook Una Cuenta De Twitter Etcétera Entonces Pues Ya Digamos Como Que El Trabajo Se Ha Enfocado Más En Ofrecer Al Lector Pues Unas Propuestas Que Sean Verderamente Como Una Guía Alguna Orientación Pues Dentro Pues De Toda Esta Maraña De Producción Que Existe En A La Que Es Posible Acceder El Día De Hoy Entonces Comenzó Este Proyecto En El Año 2010 Ya Vamos Por Cumpliendo Los Diez Años De Este Proyecto De Esta Biblioteca Digital Y Digamos Que Es Gracias A Que Hay Instituciones Que Se Suscriben A Este Servicio Que Nosotros Podemos Continuar Realizando Este Trabajo Que No Tiene Digamos Que Se Realiza De Manera Independiente Esta Esta Editorial Pues No Tiene Una Financiación Así Fija Como Que Como Un Financiador Como El Gobierno O Una ONG O Algo Así Que Le Genere Fondos Sino Que Son Las Mismas Suscripciones De Las Instituciones Las Que Permiten El Funcionamiento De La Biblioteca Digital Magisterio Y Pues También Esto Permite El Funcionamiento Y También La Remuneración A Los Autores Creo Que Digamos Como Que Ya Con Esto Podemos Hacernos Como Un Panorama Un Poquito De Que Se Trata Esto Saben Que Este Es Un Recurso Que Está Especialmente Dirigido A Quienes Están Formando Para Ser Docentes Que Tiene Una Trayectoria Muy Digamos Como De Raíz Dentro Del Contexto Colombiano Pero Que Incluye También La Experiencia Y Las Contribuciones De Autores De Prácticamente Todo El Mundo Todo El Contenido Que Está Disponible En Esta Plataforma Está En Español Y Está Digamos Para Consulta En Línea En Texto Completo Entonces Ahora Vamos A ver Cómo Funciona Un Poquito Bueno De Pronto Pues Como Ver Un Poquito El Catálogo Como Toda Biblioteca Digital Pues Tiene Básicamente Una Biblioteca Digital Es Como Una Estantería Organizada Cierto Como Un Repositorio Un Lugar Donde Hay Una Documentación Que Está Organizada Y Debidamente Marcada Y Además De Eso Como Una Interface Que Permite Hacer La Lectura De Esa Hacer La Búsqueda Y Hacer La Lectura De Esa Plata Entonces Si Ustedes Ven Acá Nosotros Tenemos Pues Pues Aquí Como Una Vitrina Con Los Últimos Libros Que Se Han Subido A Plata Forma Y Tenemos Un Buscador De Búsqueda General Y Una Opción De Búsqueda Avanzada Más Abajo Y Aquí Los Diferentes De Contenido De Contenido De Biblioteca Digital Si Vamos A A Los Libros Pues Bueno Ya Hablamos De Los Autores Ya Saben Hay Más De 1300 Autores De Muchas Nacionalidades Todo El Contenido Está En Castellano También Está Una Categorización Por Colecciones Y Otra Categorización Por Por Temas Entonces Dentro De La Educación Y La Pedagogía Pues Ya Hay Varias Como Nosotros Establecimos Una Clasificación Temática Que Incluye Todas Las Áreas Obligatorias Pues Matemáticas Lenguaje Etcétera Pero Pues Desde El De De Las Ciencias Naturales O La Pedagogía El Lenguaje O La Pedagogía El De 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 Las Matemáticas Etcétera Y Pues Adicionalmente A Eso Pues Temas Que Son Muy Como Que Son Digamos Como Críticos O Relevantes Dentro De Dentro De La Pedagogía Como Puede Ser El Currículo La Creatividad El Aprendizaje La Didáctica Bueno Modelos Pedagógicos Etcétera Ya Son Como Otros Otros Como Otros Temas Otros Pues Que También Tienen Que Ver Con Con La Educación Y Pedagogía Entonces Como Ven Si bien La Especialidad Es Pedagogía Dentro De La Pedagogía Pues Hay Un Montón De Subtemas Esta Es Una Categorización Pues Que Proviene Pues Es Idiosincrática Por Decirlo Así Pues Viene Del Uso De Digamos Como De La Cultura Pedagógica Del País De Nuestro Contexto No Proviene Pues Digamos De Un Tesaduro De Bibliotecología Ni Nada Así Por El Estilo Y Es Como Lo Que También Está Muy Definido Como Por La Política Educativa Cierto Como Con Principalmente El Ministerio Educación Y eso Se difunde Y así Se va Generando Como esta Manera De Estos Léxicos Bueno Eso En cuanto A los Libros Y En cuanto A las Revistas Pues Las Revistas Están Organizadas También Principalmente Por Año Entonces Cada 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 Año Pues Salen Aproximadamente Cinco Seis Revistas Las Revistas De Publicación Bimensual Y Es Una Revista Pues Bastante Particular Porque Pues Digamos Me Comienza A ser Particular Ahora Porque Pues No Es Una Revista Que Tenga Un Fin Académico Sino Que Es Una Revista Que Tiene Que Busca Llegar Directamente Como Al Maestro A Motivarlo A Leer A Que Se Entere Pues De Otras Cosas Pues Que No Sean Exactamente Lo Que Está La Inquietud Que Tenga En Este Momento Sino Que pueda Ampliar También Como Su Mirada Sobre Otras Cosas Que Están Pasando Cada Número Tiene Un Tema Central Y Sobre Ese Tema Central Encontramos Diferentes Aportes Generalmente También Como En Muchas Procedencias Siempre Hay Contribuciones Internacionales Pues Que Que Tienen Que Ver Con Experiencias De Aula Resultados De Investigación Pero Pues Relatados De Una Manera Muy Sencilla Etcétera Y También Tiene Una Sección Que Tiene Una Entrevista Que Es Como Una De Las Secciones También Más Más Consultadas Acá De La Biblioteca Digital Magisterio Porque Pues Tiene Como Figuras Siempre Hay Como Alguien Interesante Que Es Entrevistado Entonces Bueno Nos quedamos Acá Les Decía Entonces Todo El Contenido Que Ustedes Encuentran Acá En Libros Y Revistas Es Un Contenido Que Pueden Acceder En Texto Completo Sea De P. A. P. Desde La P. C. Hasta La Damos Click Aquí Por Ejemplo Este Libro Todo Libre De Una Educación Equivocada Y Entonces Vamos A Llegar A La Ficha Del Libro Y Esto Es Lo Que Se Llama Como En En El Lenguaje De La Edición Y De Las Bibliotecas Los Metadatos Los Metadatos Son Los Datos De Los Datos En Este Caso Si Son Libros Entonces Es El Dato Acerca De Los Libros Cierto Entonces El Título Es Un Dato Acerca Del Libro La Todo Esto Que Ustedes Encuentran Acá Incluso La Portada Es Un Metadato Y También Pues Digamos La Tabla De Contenidos Estos Metadatos Son La Base De Donde Digamos Como De La Búsqueda Que Hace Alguien Digamos Que El Buscador Cuando Alguien Busca Una Palabra Se Va A Referir Como A Una Hagamos De Cuenta Como Una Tabla Excel En Donde Aparece Todo Esto De Todo El Contenido Que Está La Biblioteca Digital Y Aquí Es Es Lo Que Los Resultados De Búsqueda Que Van Encontrar Este Es Un Buscador Que Es Un Buscador Eh 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 Digamos Como Eh De Código Abierto Esto Digamos Como Que No Este Todo El Desarrollo De La Biblioteca Digital Es Un Desarrollo Que Es Un Desarrollo Colombiano Propio Hecho A la Medida Por Por Digamos Lo Hemos Desarrollado Nosotros Mismos Dentro Dentro De La Editorial Entonces Pues Digamos Que No Tiene El Nivel De Avance Y De Como De 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 Funcionamiento Que Tiene El Buscador De Google Pero Funciona Bastante Bien Siempre Y Cuando Uno Pueda Escribir Con Buena Ortografía Y Este Es Digamos Quizá Lo Más Importante Que Yo Tenga Para Contarles En Esta Sesión Y Es Que Tienen Que Sigamos Van Hacer Una Búsqueda La Palabra Competencias Si Le Escriben Por Ejemplo Así Competencias Con S Pues Resulta Que Ni Modo Pues No Van Encontrar Nada Porque El Buscador Si Es Muy Quisquilloso Y Muy Sensible A La Ortografía Entonces Hay Que Escribirlo Correctamente Hay La Ventaja De Que De Que Avisa Aquí Por Ejemplo Se Que Está Subrayado En rojo Entonces Bueno Ya se sabe Que está Como mal Es que Hay algún Error Pero Hagamos La prueba Si Le Hamos Clic En Buscar Pues No Vamos a Encontrar Nada Porque Escribimos La palabra Competencias Con S Y Entonces Pues Él No La Encontró Sin embargo Le Escribimos Con C Y Vean Todos Los Resultados De Búsqueda Que Me Aparecen Por Eso Les Decía Que Es Quizá Digamos El Mensaje Más Importante Que Se Tenga Para Darles Sobre El Uso De La Biblioteca Digital Porque El resto Es Súper Sencillo Es Que Las Búsquedas Que Ustedes Hagan Pues Tienen Que Hacerlas Con Con Una ortografía Correcta Eh Y Entonces Pues La Búsqueda Esa Búsqueda La Realizan Cierto Dentro De Todo Este Contenido De La Ficha De Las Fichas Del Conjunto De Todas Las Fichas De Todas Las Fichas De Los Libros Bueno Entonces Ahora Cómo Se Digamos Cómo Se Leó Un Libro Como Ven Aquí Tenemos La Tabla De Contenidos Del Libro Y Si Queremos Leer Digamos La Presentación De Este Libro Simplemente Ven Que Sale La Manita Eso Es Lo Que Indica Que Hay Un Vínculo Ahí Que Se Puede Hacer Click Y Digamos Que Yo Quiero Leer La Presentación Entonces Simplemente Le doy Click Ahí Y El Contenido Me Va A Cargar Sobre El Navegador Es Es Otra Característica Importante De Esta Biblioteca Digital Ustedes No Tienen Que Descargar Ni Instalar Ningún Plugin Ningún Programa Ninguna Aplicación Adicional Al Navegador O Al Computador O Hacer Alguna Descarga Nada Sobre El Navegador Que Tengan Incluso Si es Viejito Van A Poder Hacer La Lectura Del Texto Sin Dificultades Como Les Decía Pues Acá Está El Texto Completo No Se Descarga Se Puede Hacer Una Lectura Sobre Sobre El Navegador Esto Es Una Ventana De Navegador Sin embargo Si ustedes Quieren Consultarlo Digamos Más Tarde Simplemente Minimizan Y Vuelven Y Abren Esta Ventana Y Ahí Van A Encontrar El Contenido Para La Lectura Básicamente Es lo que Permite Hacer Este Buscador Este Lector Se puede Agrandar Se pueden Pasar Páginas Se puede Agrandar La La Manera De El Tamaño De 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 la Página Etc Carga En Tableta Carga En 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 Celular Pero Se lee Mejor Sin duda En Computador Nosotros Recomendamos Pues Que Mejor Si es Posible Hagan La Lectura Pues En Un Computador De Escritorio O Un Computador Portátil Va a Ser Más Cómodo Sin embargo Carga En Diferentes Dispositivos Y Esto Es Básicamente Lo Que Ustedes Van A Poder Hacer Acá En La Biblioteca En Digamos Como Con Con Los Textos No Tiene Digamos Como Mucha Más Mucha Más Ciencia Sino Pues Esto Que Les Acabo De Comentar Muy Bien Las Revistas Funcionan Igualito Así Como Lo Acabamos De Ver Ahí Esta sección Que es Una sección De videos Que está Digamos Que conduce A nuestro Canal De youtube Que Es un Canal Que por El momento Por lo pronto Está Abierto A Todo el Mundo Y Aquí Van Encontrar Presentaciones En En video De Conferencias De Paneles Etcétera De temas Muy Interesantes También Pues De tipo Pedagógico Este Canal Creció Muchísimo Durante Durante La Pandemia Tiene Una Gran Cantidad De De Videos Disponibles Muchísimos Pero pues Están Abiertos A todo El Mundo Y Están Así Como Tal Cual Como Ocurrieron O sea No es Que Pues Digamos Aquí No hay No están Editados Todavía Ni nada Así por El estilo Y Tampoco Están Indexados En Este Buscador O sea Ustedes Haciendo Una Búsqueda Acá No Les Va A Aparecer Un Video De Estos Aún Estamos Viendo A ver Como Digamos Que Buscando Pues Como Viendo A ver Explorando Las Posibilidades Pero Pues Es Posible Que En Algún Momento Estos Videos Que Aparezcan Acá Sean Editados Muy Bien Y Sean Ya Puestos A disposición Únicamente Pues De Los Suscriptores A la Biblioteca Digital Magisterio Pues Y También Pues Disponibles Mediante Esta Búsqueda Acá Les Recomiendo Mucho Que Le echen Un Ojo A este Canal Tiene Invitados De Primer Nivel A nivel Nacional E Internacional En Temas De Educación Y Pedagogía Y Van Encontrar Conferencias De Mucha Actualidad Sobre Todo A nivel De Pandemia Y Digamos De La Educación En Tiempos De Pandemia Y Todo Eso Es Un Recurso Muy Interesante Sobre Ese Sobre Ese Tema En Particular Me Faltó Comentarles Bueno También Está La Búsqueda Avanzada La Búsqueda Avanzada Simplemente Es Una Búsqueda Por Facetas Así Como Ustedes Conocen Cualquier Buscador De Búsqueda Avanzada Se Puede Buscar Por Título Tema Autor Palabras Claras Ya Cuando Tienen Una Idea Más Precisa De Lo Que Están Buscando Aquí Está Disponible Este Buscador De Búsqueda Avanzada Y Por Último Quería Contarles Que Hay Una Sección Acá En Lo Que Se Conoce Como Pie Página O En Inglés El Footer De Todo El Sitio De Toda La Biblioteca Digital Ven Esta Sección Azul Y Van Encontrar Un Menú De Ayuda Y Dentro Del Menú De Ayuda Van A Encontrar Un Tutoriales En Video Esto Les Va A En Digamos Los Va A Enviar Al Hacer Clic Ahí A Otro Canal De Youtube Donde Van A Encontrar Para Encontrar Información Pues Videos Muy Corticos De Un Minuto Y Medio Sobre El Funcionamiento De La Biblioteca Digital Para Que Ustedes Digamos No Tengan Que Pasarse Una Conversación De Una Hora Y Media Si Quieren Saber Simplemente Cómo Se Busca Un Libro Dentro De La Biblioteca Digital Magisterio Aquí Tienen Tutoriales En Video Y Aparecen Esos Videos De Cómo Se Busca Cómo Se Lee Etc También Para El Personal De La Biblioteca Está Listado Títulos Disponibles En Excel Descargable Y Los Activos Mark Si Los Necesitan Como Una Actualización De Su Catálogo Etc Ahí Pueden Descargar Esa Esa Información Yo Creo Que Ya Creo Que Es Como Es Lo Esencial Sobre Sobre La Biblioteca Digital Magisterio Pues También Como Recalcar Acá Algo Muy Importante Y Es Que Ustedes No Tienen Límite Al Entrar Por La Por El Servicio De La Biblioteca De La Universidad Ustedes No Tienen Ninguna Restricción En Cuanto A La Lectura De Los Libros Los Pueden Leer Enteros Y No Importa Cuántas Personas Estén Consultando Un Libro Si Un Profesor Mañana Pone Una Lectura De Este Libro Y Tiene 500 Estudiantes Los 500 Van a Poder Ingresar Sin Ningún Problema No Hay Una Restricción Por Número Por Préstamos O Por Concurrencias O Por Nada De ese estilo Va a Estar El Libro Va a Estar Todos Los Que Aparecen Acá Están Disponibles Ahí Entonces Esta Es También Otra Característica Súper Importante Hay Cerca De En este Momento 450 Títulos Más Todos Los Números De La Revista Magisterio Más Algún Contenido De Algunos Aliados Que No Hacen Parte Del Paquete Por El Que Paga La Universidad Porque Hay Unos Textos Que Son De Acceso Abierto Pero También Se Pueden Acceder A Estos Libros Mediante Esta Herramienta Esto Era Lo Que Yo Tenía Para Contarles Si Tienen Alguna Pregunta Alguna Alguna Inquietud Pues Con Mucho Gusto Hola Pues Todo Muy Claro La Verdad Aprendí Varias Cositas Que No Conocía Pues Casi No La Manejaba Tanto Aquí Aprendí Muchas Cosas Sobre La Plataforma Muy Útil La Verdad Para Los Docentes Que Están Más Enfocados Al Muchas Gracias Muchas Gracias Y Pues Hay Una Sección De Contacto Pueden Escribirnos Ahí Esta Sección De Contacto Si Quedan Preguntas Inquietudes Etcétera Pues Por Ahí Nos Pueden Contactar Claro Que Sí Muchas Gracias Por La Capacitación Y Por Darnos El Espacio Muchas Gracias Al Equipo De La Biblioteca Por Darnos Esta Oportunidad Y Pues A Todos Los Que Puedan Ver Este Vídeo Muchas Gracias De Tener La Grabación